No, 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 mamá tu mire es boa, yo te quiero mucho, 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 yo te amo, yo también la amo, ella me pegó, ella me pegó, me pegó, mira, yo te quiero mucho, no, 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 no te quiero mucho, mamá tú mire es boa, yo te quiero mucho, que te algo e Se te mueva que te move que te siente Todavía me la amo. Mira, papá.